Música Como la parte de gestión, la parte de salud, tengamos la visión, el punto de vista de la ciudad, cómo perciben los servicios de salud la población, atendemos. Es importante, nosotros hemos conversado ya con los gremios, sabemos lo que hicieron los trabajadores, pero nos faltaba saber lo que la población, esperen nosotros y creen nosotros. Doctor, ¿siempre se va a estar llevando a cabo estas reuniones con las autoridades y los presidentes de las comunidades? Así es, por eso lo hemos dado el primer encuentro. Esperamos que el trabajo de ellos va a ser en medio de unos dos o tres encuentros. A su vez también vamos a trabajar en límite central, pero hoy día hemos hecho una temática de taller en el cual hemos visto con mis redes, pero pienso que el proceso debe continuar trabajando de manera superada en cada edificio. Porque la idea de nosotros es una forma, como nosotros hablamos, de abordar esos problemas, de abordar los de manera conjunta, no solamente nosotros como parte del gobierno nacional, sino también con la comunidad organizada y también con los municipios. La finalidad de este primer encuentro, ¿cuál es? La finalidad es, en primer lugar, nosotros saber, en tratar de la salud, como funcionario, en qué cosa es lo que estamos, en una forma de ineficiencia. Abordar la función de esos problemas. En segundo lugar, es también comprometer a los municipios, hacer parte de la situación. Vamos a ver que los municipios tienen una parte importante, como para el tema de salud. A un mes, voy a pasar a los municipios que salud, salud, también necesita recursos. Los municipios deben de venir a apoyar a todos los municipios, para que nosotros abordamos. Y nosotros estamos en la parte de este otro, queremos hacer sentir la presencia de salud en cada uno de los municipios, en cada una de las comunidades de la comunidad. Es una realidad difícil, porque queremos que los jefes de Centro de Salud trabajen, participen activamente en cada reunión que existen, en cada reunión. Ahora que va a haber pronto una participación, con la felicidad de que la población, las comunidades, puede ser con nuestros problemas y también nos den abordo de la atención.